Déjame preguntarte hoy que sé que existen dos caminos Déjame preguntarte hoy si tú te irías conmigo En mi soledad cabes en mis rutas o en mis viades en mis brazos y también cabes en mi equipaje Déjame preguntarte hoy si serías fiel conmigo Vente conmigo al mar Sé mi amante, sé mi amigo El tiempo nos unirá La tierra nos dará abrigo Vente conmigo al mar Sé mi amante, sé mi amigo Vente conmigo al mar Yo te enseñaré el camino Tú me enseñarás a amar Yo te daré lo que he sido Vente conmigo al mar Me desnudaré contigo La noche nos cubrirá Hasta quedarnos dormidos En mi soledad cabes En mis rutas o en mis viades En mis brazos y también cabes en mi equipaje Vente conmigo al mar Vente conmigo al mar Yo te enseñaré el camino Tú me enseñarás a amar Yo te daré lo que he sido Vente conmigo al mar Vente conmigo al mar Me desnudaré contigo La noche nos cubrirá Hasta quedarnos dormidos En mi soledad cabes En mis rutas o en mis viajes En mis brazos y también cabes en mi equipaje En mis brazos y también